Aquí está mi camión, pasa que Vicente no lo ve ¡Quita coño! Aquí está mi camión ¡Pero espera, espera, espera! Está de color negro, ¿no lo veis? Está ahí a la izquierda Sí, sí, perfectamente Ahí no hay nada, venga, seguimos ¡Madre mía, qué malo! Se vuelve al mismo sitio, a la izquierda Vale Ahí delante debería estar el campo de tiro Izquierda Vale, en el campo de tiro Lo tengo cerrado Continuamos No tengo armas Aquí están los pringados, ¿no? Aquí están los subditos ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Fueron 2000! ¡El coche de choque! Están todas en mi... El almacenamiento, el millón ese que lleva en armas Hay un rocket ahí, hay un rocket MS que está ahí abierto ¡Lo veo, lo veo el rocket! ¡No tiene! ¡Veo el rocket! ¡Usted es un pringado! ¡Hostia! ¡Eh, se ha salido del tour! ¡Se ha salido del tour! ¡Es fácil, es fácil formear un millón! ¡Potapé no sabe conducir! ¡Le adelanto! ¡No es tan complicado! ¿Y si tienen dos mejoras? ¡Tira una empuja! ¡Es allá! la mierda es allá venga un domingo en primera persona aparta te pito te pito para afuera vaya aquí hay una puerta secreta aquí hay una puerta secreta mario no está dentro de la organización no lo está es tonto es tonto os ha unido a yo le dado a confirmar y me pone transacción pendiente me está cargando es tonto ya se ha unido ya se ha unido ya se ha unido ya está con nosotros me ha dado error no se puede mantener conexión con a mí no me deja trans a ver si me deja darle me ha dicho que por los servidores de esto no me deja darle se ha producido un error de red y la transacción se te va a romper el cuello estamos todas las mismas si me han cerrado me han cerrado esto es ilegal esto es ilegal voy a llamar al voy a llamar al del coscoche de choque me han cerrado yo estoy transacción pendiente no me deja porque los servidores intento salir me mete mal empuja mal empuja qué lástima no tener un c4 aquí ahora 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 vaya me ha montado en el coche este me ha echado del bunker y todo vaya si le he dado me ha cargado me ha sacado fuera del bunker y era por la transacción pendiente vaya salimos nosotros pues tiene que sacar suelo pero por qué me ha echado no me saca nos han cerrado estamos aquí dentro caray ya salgo ya salgo está jugando táctico ahora 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 otro buggy cuatro cuatro buggy vamos 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 vaya mierda misión es entregar algo es entregar y ya está y 60.000 pero que es una mierda no 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 por el ataque en la de gope es entregar ¿qué haces esto? vas a no llevar ¿qué? vale 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 me había asustado a ver cada uno que lo lleva a un sitio de la E suelto mira ese es verdad para que os matáis joder cada uno que lo lleva a un sitio hay uno que marque una ¿cuántas vais? cuatro cuatro vale la que está en la presa voy yo la que está más lejos yo voy a la segunda a la segunda por la izquierda a la de la izquierda del todo no se puede marcar aquí hijo de puta yo voy a la que está más lejos ¿sabéis cuál es el problema de esto? no que como vengan gananigo más tocho no van a reventar en el buggy este de mierda tiro minas tiempo restante madre mía tan poco tiempo trece minutos es lo que tardo yo en llegar voy a perder el millón setecientos mil bueno pues con la próxima y hacemos no ahorrar tanto seiscientos mil a venderlo y también puede se puede yo creo que se puede si se puede el problema no puedo marcar tío no se puede marcar está quitado yo voy a la de la izquierda donde va el primer yo voy detrás de detrás del casino voy yo yo la que está al medio la segunda eso estoy viendo yo yo estoy ahí a la de la izquierda del todo yo ya lo he dicho yo estoy yendo a la del casino detrás ahora para que vengan los insurgentes estos todos chetados la verdad no hombre no creo en la partida de vicente no vinieron ni uno entregamos y ya está claro no es lo mismo gope hombre ya menos dinero no es que no veo que haya tiempo 12 minutos yo veo el servidor super naveado es lo que veo yo a mí me va de lujo a mí también yo no creo ni que llegue ¿por qué pone cero de 20 entregas a revisar? ¿what? que no te pone una entrega y cada 5 por hostia 20 y somos 4 no sé que ah vale 5 cada uno vale copy 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 12 minutos no sé yo si lo hacemos yo tampoco yo creo que la mía llego es que como no la haga no hago más el bunker no juego más el gta venga 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 relájate relájate hombre porque estoy agrandando es que es muy extremista que soy muy extremista que me quedan ya 6 kilómetros nada más yo llego que me tengo que cambiar ¿qué? se lo han notado el coche se oyen llantas en gta se oyen llantas en gta tengo que cambiarlo ¿como se te ha roto el coche? se lo ha roto el coche se lo ha roto el coche se lo ha roto el coche a ver es Vicente te lo has roto al mar te lo has roto al mar a ver es Vicente conduciendo tenemos que haberlo hecho tu y yo JP te lo he dicho y por esto no quería hacer la misión esta me quiere esperar más al final se me ha liado un coche menos ya me habéis perdido dinero de calle cabrón bichel solo veo una marca y estoy como un gilipollas siguiendo la puta marca esa pero Vicente ¿como has hecho para petar el coche? solo no se ha podido romper se me ha ido tío se le ha ido se me ha ido vamos a ver que Vicente rompe tres coches antes de hacer un mapa que bueno por lo menos sabemos que cada entrega son f***** porque hermano está roto y ahora son 15 entregas ha desaparecido un punto de entrega y todo ¿no? por favor que quiten la marca que me está jodiendo la vida la marca esa marca es la mía quítala por favor que yo es que no puedo poner la mía claro yo tampoco si estoy enmarcado pero si están las dos cerquísimas da igual la vuestra la mía ¿no? pero tuyo está ahí al lado todas las tres están juntas yo estoy al lado hay que ir para dejar la arma entregadas un... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que han venido a por mí! ¿Crees que defender eso también? ¡Que vienen a por mí! ¡Que estoy a 10 de vida! ¡Que han venido a por mí! ¡Que han venido a por mí! ¡Pues claro que van a por ti! ¡Ostia! ¡Que me matan! ¡Que es claro! ¡Que está claro! ¡Ha sido el entregado tú! ¡Ha dicho tú decir! ¡He entregado 2x no sé qué! ¡Pum! ¡A por mí! ¡Me han spawneado unos cuantos! ¡No vosotros intentad entregarlo porque... ¡Hombre que sí lo intento! ¡Es muy difícil eh! ¡Sí! ¡Para ti será! ¡Nove minutos ya he entregado una! ¡Para ti será difícil! ¡Yo una he entregado también! ¡No! ¡Está equipado con minas de proximidad! ¡Me están disparando a mí! ¡Tira minas de proximidad de la E! ¡Es verdad! ¡He tirado minas! ¡Hala que exploten! ¡Yo voy a entregar en breves! ¡Me están disparando tío! ¡2 de 15! ¡Madre mía! ¡No sé comer las minas que he tirado por ahí! ¡El nota ese! ¡Yo tengo ya tres! ¡Una proximidad! ¡La tengo que comer! ¡Entregado! ¡No Mario! ¡Cuidado porque he puesto minas por ahí! ¡Hostia! ¡Pues aquí tengo que entregar yo! ¡Y ya está! ¡Yo he entregado! ¡Voy a encontrar! ¡Me ha explotado una mina eh! ¡Me ha explotado una mina! ¡Estoy lejísima! ¡Madre mía madre! ¡Pero le va al coche! ¡Madre mía! ¡Me queda un... ¡A mí me he quedado una más! ¡Home mejor podéis entregar y entregar un pequeño también! ¡No! ¡No! ¡Falta un punto que ha desaparecido! ¡Yo! ¡Yo he entregado un punto! ¡No han desaparecido eh! ¡Me quedan cuatro eh! ¡Están todos los puntos! ¡Toma por culo de mí! ¡Armas transportadas dos! ¡Y me queda un punto! ¡Que nada más pegue un punto por lo menos! ¡A mí me quedan cuatro! ¡Pero están muy lejos de mí! ¡Estoy llegando como puedo! ¡Eh! ¡Que hay una metralleta de copiloto! ¡Pues claro! ¡O sea! ¡Entonces se puede hacer más la partida! ¡No! 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 ¡Si Gope ya estaba medio... ¿Qué? ¡Medio... Cabreado! ¡Cuando había empezado a hacer el tonto por 300.000 limones! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí! Se ha liado, tío! Si es que la lia Vicente siempre la ha liado, Mario... El Joe le cae al agua dice... ¡Es que deja de funcionar, de repente! ¡Uno tiene eso, sals! Es que es como miente eh! ¡Me están disparando! ¡No, no! No quiero ayudar... No, tío... Pero eso no hemos... No hemos entregado ni la mitad, ¿sabes? ¡No! ¡Mierda misión! ¡Ay, me quedan cuatro! ¡Es que me parece que luego tendremos que entregar el coche a algún punto! ¿No JPE? no 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 me pone dos y nada más me sale un punto a mí también a mí me salen tres puntos creo que el coche es otra arma me salen tres puntos voy a entregar otro claro hay que para dejar vale antes que llevarlo a otro lado vale vale x entregado otra me he la de otra marca marca esa zona jp y así jp hay un lago mario hay un lago hay un lago hay un lago hay un lago y un tío que me quiere matar una moto de mierda entrego otra yo como voy a ir al lago pues puedes cruzarlo otra entregada me quedan dos me acabo de comer una mina de alguien mira seguramente se está por el mundo por qué pones minas si no te sigue nada no pongas minas este tío es tonto casi me mata pero por qué sois tan contradictorios con quién vais que tenéis que ayudar tú tío que el coche no sube la montaña jp por donde ha subido tú la montaña esta no yo sigue el caminito no soy ninguna montaña no veo el camino siguiendo para la presa donde golpe es metió el curuma ahora ya se ha quedado con eso ya he puesto la última ahora tengo que ir donde vosotros no creo madre mía la que estoy liando por una puta mierda si pero no sé por dónde ir yo tengo que ir a dos kilómetros a mí me quedo la entrega y no puedo subir te lo juro jp mira por dónde voy pichente por dónde está llevando el coche porque ha tenido que bajar a entregarlo tiene que haber camino y todo yo también pero por el mismo camino tío se está llevando demasiado la misión voy a saltar me la juego me la juego todo es que jp ha entregado todo si yo he entregado todo no no por falta de entregar hostia he cruzado we jp me la ha jugado y he cruzado no sé cómo bueno tienes 4 minutos ¿dónde has entregado el coche jp? en un punto amarillo le sale marcado creo a mí me sale también marcado en un punto amarillo estoy a 800 metros hoy entrego 700 estoy a 2 kilómetros 600 intenta conducir como nunca tienes 4 minutos para llegar da tiempo si no me cago por la presa claro yo estoy a la de jp tengo que entregar la de jp se cayó por aquí eh menos mal que no he tenido que venir ya estamos disculpad a la culpa más chicos hola jp estoy yendo super despacio no sabes yo voy a entregar en breves he entregado todo he entregado todo ha sido difícil y gracioso la vez que va en breves es fácil tío me ha hecho una puta mierda no dísela a vicente eh dísela a vicente que me lo diga a mí sí 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 que me lo diga a mí que me lo diga a mí has pedido un tensio de 4 habrás perdido un millón un tercio has perdido 300.000 has perdido 300.000 a ver si es verdad pero a que puedo salir tío a ver si ha ganado 700 mil 700.000 a ver si ha ganado eso pero si llega Mario sabes 3 minutos 2 minutos ve jodido eh 3 3 2 18 2 48 ¿cuánto te queda Mario? un kilómetro y poco es que he tenido que acortar sabes que no llega M última opción suicidarse te imaginas que pasa como en el Roblo que te suicidas y no te dan na como en el quiso ver como ha hecho mi hermano para estrenar el coche de agua como siempre tu hermano tu hermano y los coches es igual a muerte es que mi hermano ha hecho un ruidillo lo he mirado y he visto el coche de JPL agua ha dicho ala ha explotado no se que y yo me he dicho yo me he dicho ¿que? ya no es muertos cuando he hecho una maniobra porque me he chocado y se dio pa' la mano decía que no había camino y tenía que entregar a Kirsu normal abandonad 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 un coche pilla un coche y recogene que estoy en ello oye caballero montalo montalo hilo montalo hilo no no montalo hilo montalo hilo Yo ya me he ido, yo ya he salido de la zona Mario, voy a por ti, estate quieto Voy a por ti, yo tambien Yo ya he salido de la zona Tu has visto lo que ha pasado, eh? Yo no he tenido nada que ver con esta sorpresa, ostia Buena, setenta mil ¿Y tu? Un millón trescientos veintitán mil No, no has perdido mucho, eh? No has perdido nada Un millón trescientos veintitán Perdió casi medio millón Por el tonto de Vicente Que ha sido un fallo Estural Bueno, bueno Estas perdidas Hacemos lo del dinero A mi no me has dado el dinero, eh? Te lo juro Seguro Seguro A mi no me lo han dado Que no me lo han dado, que no me lo han dado Imposible Que no, que no, que no me lo han dado Te ves que hay aquí montada, tu No se, pero... Te van a empezar a disparar Sube, sube Sube, cabrón Que me matan a mi, tío Si es que es... Hacemos lo de las maquinitas Y sacamos el golpe del casino Venga Espera, vamos a seguir con el golpe Que... Claro, claro Claro, claro, dice ¿Qué quiere que te diga? Oscuro, oscuro No, no, no El coche, no No, no, no Tú tranquilo Tenía todo controlado Me ha petado el coche que yo quería, tío Dios No, dice, tú tranquilo, dice Me ha petado de milagro el coche Vaya No peta, no peta No peta La mercancía, la mercancía Llevo una mercancía Voy a coger otra, a ver si no muero por el camino Ya he cogido Y ahora donde hay que entregar? ¿Dónde hay que entregar? Un amarillo Vale, vale Que se une a nosotros Cinco kilómetros está tú, en tu amarillo Voy, voy, voy Y tenemos seis minutos ¡Eh, déjame subir contigo! ¡Déjame subir contigo! Venga, 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 venga Sí, sí Yo me he unido No, no, a ti, sí Nosotros no se... A mí no me ha dejado... A mí no me ha llegado ninguna habitación de nada Pues amigos, no Que sí, que te digo... A mí como si no estuviera jugando, tú Que a mí los 70 mil no me los ha dado A mí sí A mí sí Dispara, eh Pues creo que tienes que acabar esa misión Para que os pongan ¿Qué? A mí ya me han pagado A mí me han dado los 70 mil A mí me han dado los 70 mil Que sí, a mí también Me ha dado nada Bueno, sí, morí ¿Y si te has puesto alguna misión? No No, no he puesto misión Consigue el artículo Y me pone un punto azul Es que me la está echando este tío, eh Claro No, no, el punto es... Me la está echando el tío este Me la está echando el tío este Pero que dinero tiene que tener en el bolsillo Ah, no A mí tampoco me lo han dado What? No me lo han dado, eh A mí tampoco Te lo da en el banco Que no, que no Que en el banco tenía 414 mil ya Y me han dado 70 mil y no me lo han dado Sigo teniendo 414 mil Sigo teniendo el mismo dinero ¿Tú, juta, perdón? ¿A ti te lo han dado? Sí Menos mal, imagínate que no te lo dan Eso es falla No sé Mirad los últimos movimientos ¿Cómo se mira eso? Eh... Tengo que... Eh... Dinero y servicio ahí abajo del todo El banco Si matáis a 50 con revolver Os dan... No A mí nada A mí me pone que el último movimiento fueron 42 mil Que me ingresaron en una partida ¿Dónde, dónde dice aquel último movimiento? ¿SB? Eh... Ahora tengo el móvil Dinero y servicio Pero a mí no me lo han dado Sí A mí tampoco, eh O sea, tú, Vicente, tú has dicho que te lo han dado Es que a mí también me había puesto que me habían dado 70 mil A mí también, a mí también Que lo han dado, pero... C***o, a mí también me lo han puesto Ahora has petado un coche Habéis perdido vuestra parte del botín No, porque... No, que me lo ha puesto A mí me lo ha puesto, eh Claro A mí también me ha puesto más 70 mil Pero no me lo ha actualizado, ¿sabes? Exacto, pero no lo ha metido en el banco Vale, pues ni idea Yo ahí no entro Están dos millones, ¿eh? Sí, sí, sí Creo Eso le importa Voy a contar Voy a contar, ¿verdad? Como si tuviera que... 67 mil millones No, pero... Tengo casi dos millones ahora No, yo estoy... C***o, yo estoy... C***o, yo estoy... C***o, yo estoy... No, compadme 5 kurumas C***o, cómprate uno C***o, cinco Es que no os vais juntos, Mario No mandará Eso es por separado Pero que, Vicente, que no es que vayamos juntos Nos tendría que haber dado algo Encima me pone... Eso lo pone siempre Esta transacción